De Ropa Ahora De Ropa Ahora Llegó Paola La que detona Me doy la vuelta Me ve en la cola Me descontrola Llegó tu tiempo Llegó la J J J del momento Amiga, ¿y cómo le haces para tener tantos hombres? Hay dos, tres trucos 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 Tres trucos, dos, tres trucos Que si soy mujer, si me gusta que Que si soy mujer, si me gusta que Dos, tres trucos y me preparo Que la madame así falló Dos, tres trucos y me preparo Que la madame así falló Vamos, cocas por mayates Pasamos por trucos pa' que no quejaste Vamos, cocas por mayates Pasamos por trucos pa' que no quejaste ¡Qué escándalo! ¡Súdalo! ¡Gózalo! ¡Qué escándalo! Báilalo Súdalo ¡Gózalo! Dos, tres trucos Tres trucos Dos, tres trucos ¡Qué escándalo! Dos, tres trucos Tres trucos Dos, tres trucos ¡Grózalo! Tres, tres trucos Llegó Paola, la que detona, me doy la vuelta, me ven la cola, me descontrola Llegó tu tiempo, llegó la J, J del momento Los testigos, testigos, los testigos, los testigos, los testigos, los testigos, ¡ay, llora! Paulita Suárez Para que la bailes